Estamos revisando los protocolos que cada empresa relacionó en la página de la Alcaldía de Barranca Bermeja en donde especifican su actividad económica. Dependiendo de la actividad económica de cada empresa, se realiza el protocolo con las diferentes resoluciones que ha sacado el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, la Alcaldía de Barranca Bermeja, son muchos los protocolos. Y dependiendo de la actividad económica, como lo dije anteriormente, se hace la revisión. La mayoría de los protocolos, o todos los protocolos mejor, están en primera instancia elaborados de acuerdo a la resolución 666 del 24 de abril del 2020 y se pueden hacer unos anexos de otras resoluciones dependiendo de su actividad. Por orden del alcalde distrital, mediante decreto 126 de 2020, se creó la mesa técnica o el comité técnico para la verificación y la habilitación de estos protocolos de bioseguridad y las actividades económicas. La compone desde la Secretaría de Gobierno, quien coordina y lidera todo este proceso, la Secretaría de Salud, la Secretaría de las TIP y, por último, la Secretaría General. Hoy nos encontramos, acompañando esta visita, la Policía Nacional, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno. Bueno, como tal, por parte de la Secretaría de Gobierno, como lo dije anteriormente, es liderar este proceso, coordinar la parte jurídica, la parte legal, en compañía de ellos. La Policía Nacional, como tal, tiene también verificar el cumplimiento de esta medida como una orden de policía emanada, en virtud de la Ley 1801 del 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Gracias. 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 Gracias.